Muy buenas señoras y hoy estamos en un nuevo episodio de FNAF World, pero no uno cualquiera Porque hoy vamos a ver como conseguimos la llave, la llave maestra que abre todas las cerraduras Os voy a enseñar como conseguirla paso a paso porque es muy fácil Y en este capitulo vamos a obtenerla y así poder desbloquear todos los misterios de FNAF World Y ya sabéis que vamos a empezar ya mismo este videazo Pero mientras se carga el juego lo que tenéis que hacer es darle like, suscribiros si no estáis suscritos Y comentar lo que queráis mientras está esta magnífica pantalla de carga Ya, ya le habéis dado like, ya os habéis suscrito Vale, pues vamos a empezar Eh, estamos en el mundo 6 como podemos observar Y tenemos que haber derrotado a este jefe Mirad, si yo pulso mundo 6 Bueno, me sale aquí un animatrónico Le digo, pa tu casa crack Hoy no es tu día ¿Veis? Le he dado al mundo 6 para iniciarnos en ese mundo, ¿vale? Hemos llegado al mundo 6 para la gente que haya visto este vídeo y no haya visto toda la serie Hemos llegado al mundo 6, ¿veis? Tenemos aquí a Mangly que le decimos Hola, ¿qué tal? Le podemos comprar, bueno, ya le hemos comprado el El UFO más, más chetadito Así que tendríamos que continuar Hacia arriba Pim, pam Este botón ya lo hemos presionado Pim, pam Subimos para arriba Aquí hay unos merengues Unos miringuis Pues perfecto También los derrotamos Tenemos un montón de facto Que tendremos que ir luego A cambiarlos por... Por moneditas Bueno Vamos por aquí Vamos por aquí Pim, pam Ahora vamos a encontrar un jefe Mirad, aquí arriba, ¿veis? Este jefe Supongo que aquí alguna de las... De las placas de aquí Será traspasable Estoy casi, casi seguro Pero bueno Vamos a ir a por la llave A saco Aquí hay un jefe Pues le derrotamos No tenemos ningún problema Vamos a tener que derrotar Unos cuantos jefes Para poder conseguir la llave En el capítulo de hoy Mira, aquí cuarta pared Venga A tu casa, crack A tu casa Crack Vale Chiu, 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 chiu Yay Yay Vale Ya tenemos un jefe derrotado Continuamos nuestro camino Y Llegamos a esta carpa de aquí La carpa verde A la cual tenemos que entrar Que en el capítulo anterior Ya entramos Pero estuvimos bobeando Viendo todo lo que había Ahora vamos directo por aquí De aquí tenemos que encontrar Una que baja Creo que es esta tumba, ¿no? A ver Esta no es Ah, no, 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 no Tenemos que ir A ver, la cuarta pared Venga A tu casa Mientras, ¿veis? Vamos consiguiendo Una barbaridad Ingente De moneditas Una cantidad ingente De moneditas Esta ¿Veis? Esta tumba que está rodeada de piedras Aquí sí que podemos pasar Y llegamos donde está Bubba Que le derrotamos En el capítulo anterior Pero cada vez que cargas la partida Se vuelve a spamear Así que Le volvemos A derrotar No tenemos ningún problema Porque somos Unos tifones Mirad, mirad Que rápido se queda sin vida Y con la cuarta pared A tu casa Bueno, le falta un poquito Le falta un poquito Venga, venga, venga Que estás más muerto Que muertín A tu casa A tu casa Vale, pues Ya le hemos derrotado Y ahora Lo que vamos A hacer Lo que vamos A hacer Es Ir por aquí ¿Veis? Hemos bajado a la parte inferior Aquí arriba estaba Bubba Y Entramos aquí Bueno, bueno Espérate Endo Army Y A dormir Uy, que no le he dado Que no le he dado Con la cuarta pared No se escapa De la cuarta pared No se escapa Nadie Buenísima Vale Y ahora ¿Veis? Podemos pasar Podemos atravesar Esta zona Y cuando hacemos esto Todo Se vuelve Oscuro Todo Se vuelve Tenebroso Y aquí tenemos A nuestro amigo Y vecino Fredbear Que nos va a querer contar algo Y le vamos a escuchar Porque nuestro verdadero objetivo Es la piedra que hay más abajo En otro capítulo Exploraremos esta zona Si se puede explorar Pero Bueno, bueno Espérate Prototypes Hola Prototypes Iros a dormir Y a dormir Que se fueron Vale Pues vamos a hablar Con nuestro amigo Y vecino Fredbear Y de esta manera Podremos acceder A la roca glitcheada Hola Has encontrado La salida Es increíble El cerdo gigante Mentía sobre el otro lado Del subtúnel El guarda una llave Que abre todos los candados ¿Veis? Para los guardianes finales Que es lo que nosotros buscamos Cada guardián Protege un botón Una vez que hayas encontrado Pulsalo Pulsa el botón Y las puertas Que Digamos Protegen la seguridad del juego Se Bajarán Esto es Vale Y entonces Es como podremos Atacar el corazón Del mundo corrupto Navegando Por los subtúnels Navega por los subtúnels Pero recuerda No vayas No vayas más allá De tres Bugs Hacia abajo Buena suerte Pero ahora No le vamos a dar a Dawn Porque queremos Atacando La seguridad del juego No conseguirás nada Teniendo la llave Pero ignorando A los guardianes Coge la llave Pero ignora a los guardianes ¡Ah! No he leído lo que ponía No he leído lo que ponía Vosotros sí Porque podéis parar el vídeo Pero no acabo de leer Lo que ponía ¡Ah! Bueno Lo que tenemos claro Es que hay que bajar Aquí abajo Hay que atravesar Esta piedra Y eso es Lo que vamos A hacer ¿Veis? Entramos En los subtúneles En lo que he llamado Subtúneles Que en verdad Es el mundo glitcheado Y aquí Si no me equivoco Tenemos que encontrar Un árbol glitcheadito Que si no me equivoco Si no me equivoco Debe estar aquí ¿Veis? Entramos Y aquí Veis que a nuestra derecha Hay otro glitch ¿Verdad? Veis que El árbol El supuesto árbol Que hay Digamos El de la derecha Mía No El siguiente Está como glitcheado Atravesamos Tres mundos Glitcheados Nos ha advertido Fredbear Que no vayamos Más allá De tres mundos Glitcheados Y nosotros Vamos a ir Vamos a subir Vamos a subir Y estamos buscando Un nuevo glitch Estamos buscando Un nuevo bug Estamos buscando Algo que no sea normal Y ese algo Y ese algo Que no es normal Si no me equivoco Es esto de aquí Entramos Entramos Y ahora Podemos bajar Aquí hay otro Glitch Y ahora Podemos subir Veremos Una bolita amarilla Y la segunda Bolita amarilla A esta bolita Es a la que Tenemos que entrar Y debemos aparecer En el mundo Acuático Y así es Y Ahora Lo más Importante De todo Lo más Importante De todo Como veis Hay un Guardián cerdo Que es el que decía Que mentía Pues Tenemos que derrotar A ese Guardián Cerdo Y detrás de él Y detrás de él Está la llave Maestra Que abre Todas las Cerraduras del juego La llave maestra Que nos dará Acceso A absolutamente Todo Así que Si estáis Preparados Darle like Al vídeo Hombre Y también comentar Un poquito Sobre todo Quiero Que si podéis Nada más Acabe el vídeo Lo compartáis Con todos vuestros amigos Porque Si superamos Las 10.000 Reproducciones Volveré a subir Automáticamente Cuando superemos Las 10.000 Reproducciones Un nuevo Capítulo De FNAF World Y ahora Si que si No me hago Más esperar Vamos Al combate Vale Va Vamos a reventarlo Vamos a reventarlo Porque estamos Chetadísimos Mirad Porque estamos Chetadísimos Pero mala cosa Mala cosa Lo chetados Que estamos Mala cosa Lo chetado Que estamos Y Ahora Grácil Y Felizmente Hemos conseguido La llave maestra Que abre Todos los candados En FNAF World Y ya que estamos Vamos a pulsar Este botón Y nos escapamos Por aquí Nos escapamos Y volvemos Al mundo Habitual Vamos a atacar Aquí a los cangrejitos Y vale Tiro la cuarta pared Ya de regalo Como veis Ha sido muy sencillo Muy fácil Una vez llegamos Al mundo 6 Ha sido muy sencillo Poder Bueno Desbloquear La llave Conseguirla Capturarla Porque además Si os habéis dado cuenta Estamos tan sumamente Chetados Tan sumamente Chetados Quiero ir a hablar Con Con Foxy Estamos tan Sumamente Chetados Que Le hemos destruido Le hemos destrozado Al Guardián de la llave Con un ataque Vale Oli Lolbit O sea He dicho Foxy Pero era Lolbit En verdad Hola Lolbit Véndeme algo ¿Qué me vendes? Megamit Pues me lo compro Y ahora Cambiamos Este Bueno Reset Pim pam Pum pom Vale Vamos a Ir de compras Para chetarnos A más No poder Vamos a ir de compras Si encontramos esto Pues nos lo llevamos Y quería ir Al mundo 2 Bueno Tenemos que matar A esta gente Los matan Directamente Los Los chetamientos Que tenemos puestos Lo matan Directamente Los chetamientos Que tenemos puestos Quiero ir al mundo 2 No al mundo 3 Porque en el mundo 3 Bueno Esperar Esto Vale Varias cosas Ahora Podemos abrir Esa cerradura De ahí abajo Ahora Podemos Abrir Esa cerradura De ahí abajo Y ahora veis A cual me refiero Lo que pasa es que he visto Un pajarito Y no se si ese pajarito Podemos buguearlo O algo A ver ¿Puedo buguearte pajarito? ¿Puedo buguearte? No 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 Por aquí No No tiene pinta Pero es que como Distraen tantísimo Los enemigos Como distraen tantísimo Pues es Es terrible Quiero un repelente Un repelente De animatrónicos ¿Veis? Nada Nada, nada Vale Pues bueno Uh, un cofre amarillo Vamos a poner el cofre amarillo Y ahora vamos a Abrir el primer La primera cerradura Uh Un cofre Grande Oh Poca broma No se que he conseguido Pero acabamos de Obtener Es que lo que no se puede Lo que no se puede Es que te salga un combate Nada más has conseguido un objeto Acabamos de obtener un chip Que no sé cuál es ¿Cuál sería? No tengo De verdad que no tengo ni idea No De verdad que no Uy, no, 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 no Furia, Sheld Unscrew Y Characters Down La verdad es que no tengo ni idea De cuál es el chip Que he Que he conseguido Si me lo podéis dejar en comentarios Os lo agradecería Vale Bunzau Venga A vuestra casa Vale Pues vamos ya A abrir La cerradura A combatir Contra el jefe Y luego iremos A A comprar A los A la tienda de aquí Del mundo 3 Abrimos Mirad que fácil que se abría Abrimos Y se nos viene Se viene Atentos Porque se viene Combatazo Con este jefe Que estaba oculto Tras una cerradura Así que espero que tenga Mucho, mucho nivel Vamos allá Buah Y lo tiene Mirad, 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 mirad Mirad Oh Bueno, espérate Lo tiene, depende Cuando utilizo la cuarta pared Se va a su casa Cuando utilizo la cuarta pared Se va a su casa Venga A dormir A dormir Snowcone Snowcone A dormir Para otra gente Que no haya Entrenado tanto Para otra gente Que no tenga tanto nivel Igual le hace sombra Pero para mí Para mí No eres nadie Y ahora Regresamos aquí Y hemos abierto algo Hemos abierto algo En algún sitio ¿El qué? No lo sé ¿Dónde? Tampoco lo sé Lolbit Está aquí Y me voy a comprar Un Reaper Que tiene Una posibilidad De matar Instantáneamente A los enemigos Así que Vendido Y lo vamos a cambiar Teníamos este de aquí Pues Reset Pim Pam Pum Pum Para mí Nightmare Chica Nos hace Un sandwich Y creo que había Una tienda Un vendedor más ¿Verdad? Ah Mira Ahora podemos entrar A la sombra Vale Derrotamos a este jefe Que nos va a costar Nada Entre poco y nada Cuarta pared Venga A tu casa Ador Ador Mir Y ahora Habremos desbloqueado La sombrita Del árbol Y me diréis Inuya ¿Qué es la sombrita? Pues no tengo ni idea Igual me meto ahora En un lío ¿Puedo entrar por aquí ahora? Ah pues creo que aún no hemos desbloqueado la sombrita del árbol Si sabéis como desbloquear la sombrita del árbol podéis dejármelo en comentarios Y En caso contrario Ya me informaré Porque creo que ha llegado el momento De dejar este vidiazo épico Porque madre mía Madre mía Hemos conseguido la llave maestra Y en el próximo capítulo Nos dedicaremos a dos cosas A abrir Las cerraduras Que hay repartidas por el mapa O A enfrentarnos contra el otro jefe Ya sabéis que estaba Bubba Y había otro jefe En el mundo 6 Que creo que hasta os lo puedo enseñar A ver Maldición No veo el ratón Aquí Ya lo veo ¿Veis? ¿Dónde está ahora Nuestro amigo y vecino? Ah que podemos hablar con él ya Vale Pues Iremos por aquí Y aquí arriba ¿Veis que hay otro jefe? El búho Pues Eh Os Os explicaré Cómo Desbloquear Al búho Porque Si no me equivoco Las barreras Que ahora veréis Las barreras Es que no dejan de salirme Combates Maldita sea Mirad Estas barreras de luz Que brillan tanto No se pueden traspasar Entonces os explicaré Cómo enfrentarse al búho Y nos enfrentaremos Así que dejarme Búho En comentarios Enfréntate al búho O Abre las cerraduras Dejármelo en comentarios Y Compartir este vídeo Con todos vuestros amigos Para llegar rápidamente A 10.000 visitas Y por tanto Hacer un nuevo capítulo Hasta la próxima